Si me caigo hoy, no hay ambulancia ¡Sálvame! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático ¡Bienvenido! ¡Dios mío, qué mala pirata! ¡Bienvenido a mi gente, salsera al baúl de la salsa! Aquí con mi payasito de Joseph Que parece que estaba en una metralladora atacando O se recordó de la Navidad o no sé qué le pasó Pero bueno, fue una bombardea que nos dio Bueno mi gente, aquí de nuevo hoy viernes Estamos de regreso aquí con mi pana Aquí Joseph que me tenía abandonado Que estaba en una misión secreta Dice, ¿Cómo te va Joseph? Acuérdate mi querido pirata Primeramente un saludo a toda la gente que nos está mirando Pirata, acuérdate con tus invitados Como dicen, el tercero sale sobrando hermano Yo siempre he estado acá Yo soy fiel, fiel seguidor del baúl de la salsa Tú eres como mi, tú eres como mi, como dicen Mi ídolo, mi ídolo salsero Vas a poner a llorar loco No tanto, pero acuérdate Siempre estábamos acá apoyándote echando las porras Pero como dicen, el tercero sale sobrando Y queríamos, lo estamos apadrinando a mi querido pirata Para que él haga solas sus entrevistas Y bueno, te quedó muy bien hermano Mucha gente te estuvo mirando Muy buenos comentarios Empezaste con, ¿Cómo se llama? Con el señor, el de León Edgar de León Edgar de León Uy, te pasaste con esa súper entrevista Yo ya no sabía qué hacer Decía, Dios, le puse un rosario, una vela Digo, espero que no, espero que no se me confunda Y creo que el que estaba más nervioso era Edgar de León Edgar de León estaba más nervioso que tú, ¿no es cierto? No, ahí sí, bueno, estábamos ahí bien Sí, porque pensaba que lo íbamos a hacer cantar, ¿no? Y al final se animó a cantar Tremenda voz, gente linda Tremenda voz Y por cierto, él va a ser el, hablando de Edgar de León Él va a ser el MC del Charrito Negro, ¿ah? Sí, seguro que mañana, mi gente Es el, ahí en el Looney Tunes Entertainment Que nos trae el Charrito Negro Y su agrupación Ahí en el Royal King Banker Hall Ahí si no han conseguido sus entradas Todavía no es tarde Porque ahí hay como dicen los colombianos Puro chupe, 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 chupe Oye, mi querido pirata Tú y María le terminaron cambiando A pobre Eddie Debe estar diciendo Que es Looney Tunes Es Looney Entertainment, hermano No es Looney Tunes No es Looney Tunes Ah, Looney Entertainment Cada vez Saludos Edison Porque me confundí Pero igual te pasamos el comercial No, te acuerdo que la primera vez Que yo le dije Looney Entertainment Puso una cara como que Casi se cae del techo, mi querido Eddie Bueno, ahí le vamos a dar un gran saludo Ahí para la gente que se está conectando Ahí para mi prima desde New Jersey Ahí a la Piernonas También ahí para mi querida Mare Que es mi fiel También ahí para las chavitas locas Que se está comunicando Que dice que hoy tiene Un juego de ¿De billar? No, de casino Dice que nos invitan hoy Wow Ahí después nos vamos Ahí para un gran saludo Ahí para Jimmy Jimmy y sus ocurrencias ahí Se pasa Jimmy Ahí también para la rubia Que andaba ahí perdida En el ¿Cómo se llama? En el Raulín Rodríguez Wow ¿Quién? Hay una rubia Una rubia ahí Que Wow A ti te siguen las rubias No, a mí no A mí no A mí ni me pelaron A mí me dijeron Hay que poner la atención a la rubia Y a mí me votaron Oye, por cierto Al final Si no te miro desde lejos Decían Pírate Si no hubiera sido por mí No te meto a la No te meto a la A la zona VIP Oye, mucha gente me estaba diciendo Que cómo hice Para meterme hasta la zona de adelante Ah, sí, pero bueno Yo Yo ni siquiera mostré Mi batch de frecuencia 5 Solamente decían Señor, yo se pase Señor, yo se pase También Y cuando me di cuenta Ya estaba adentro Un poco más Me meten a la cocina Y dije Pero no, no Le dije Disculpe A la cocina no voy A la cocina no Venimos sí a ver a Raulín Pero a la cocina no Y bueno Oye, tú cuéntame Estabas bailando con una rubia Con la muchacha Que salió en la portada No sé qué rubia Pirata Con tantas rubias Que estabas bailando ahí En la zona del VIP Estabas bailando con la rubia Que estuvo bailando En el stage, acuérdate ¿Quién? Mi pequeño pirata Pirata a veces Una rubia altísima Que estabas bailando Oh, la rusa La rusa ¿Cómo se llama esa muchacha? Baila muy bonita Baila muy bonita Ella es instructora Creo yo De baile O es bailarina O algo así Es bailarina profesional Ellos bailan en varios Congresos de salsa Sí, es cierto Oye, yo estaba más sorprendido Más que cualquier persona Yo pude mirar Así como dice Como dice Estos propios ojitos ¿Cómo pirata? Mueves ¿Cómo te va? ¿Cómo bailas, hermano? Te felicito, hermano Yo te enseñaba a bailar Lo que pasa es que Estos huesos Se oxidan un poco Se oxidan un poquito Casi la tiras al piso Y la recogiste otra vez Ah, no, lo que pasa es que Estás recogiendo Mi billete Que boté Hay un gran sal saludo Ahí para todos los amantes De la salsa Aquí en Toronto Y sus alrededores Para la gente De Scarborough Para la gente colombiana Ahí que se está comunicando Para eso los caleños En el medallo También ahí en Pereira También la gente de Puerto Rico Ahí en San Juan También esa gente Que se comunica en Europa Como por ejemplo España, Alemania Que siempre están Esas dos personas de Alemania Pero no nos dicen Es una icónica Te cuento Te cuento que en Alemania Nos siguen Un saludito para Edi Pérez Un gran dominicano Un fiel oyente Fiel oyente Un gran saludo ahí ¿Cómo se llama? Edi Pérez Edi Pérez También un gran saludo ahí Para esa gente de Guatemala Que nos está viendo ahorita Para la gente de El Salvador Y para todo el mundo Porque aquí lo que hay Salsa Salsa, salsa, salsa Oye, hablando de salsa Mira, antes que nos vayamos A la primera pausita musical Tú te enteraste Que la orquesta Que el grupo Nietzsche Viene, ¿Ah? Oh, sí, seguro ¿Cuándo es eso? El próximo año El próximo año En febrero Creo que es 16 de febrero Wow Y también viene La orquesta Edi Pérez No, no Viene Viene carruseles primero Viene carruseles Bueno Y después Y después Viene grupo Nietzsche Creo para el mes de marzo Si mal no me acuerdo Bueno, algo así Pero para que no lo confundamos No nos vayamos tan lejos Pongámosle unas salsitas ahí Y regresamos ahí José, ponme una salsa ahí Por favor Ok Dios mío Claro, pirata Pirata ha venido hoy día Un poco bossy Estoy agitado Estoy agitado Ok, salsa para toda la gente ahí Nos venimos con Druber Una gran canción de salsa Se llama Druber Y Báilame Disfruten Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo práctico Quiero mojarme con tus grados místicos Con tu figura que me atrapa Con esa escura que me mata Con la mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Con la mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Con un besito Mójame Con tu figura Y una gozaré Con esa suena Arrópame Nacho Sube en la caja Tú bailándose Diciéndome Imagina que en otro cuerpo Están sintiéndose Al ritmo de la música Jugando y conociéndose Bailando Funcionándose En el juego Aprendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen El máximo Y la cordura En el mínimo Con tu figura Que me atrapa Con esa curva Que me mata Mata Con la mirada Que me ataca Mi gente Ahí Ahí se está comunicando Mi tía Que dice Salsa lo que hay Un gran saludo Ahí para mi tía Vero Que se está comunicando Es de Guatemala Pero ya sabe mi gente Que las rumbas Están esto Que he aprendido Hay una promoción Para el charrito negro Y su agrupación Que se presentará Mañana en Royal King Banquet Hall Hasta las 9 de la noche 40 dólares La entrada Llamen al 647 879 5978 Repito 647 879 5978 Promoción Hasta las 9 de la noche 40 dólares Y si eres guapo 39.99 Y tal ¿Cuánto es la gafa De regreso, loco? Si eres feo Te cobran el doble También ahí para el 31 de diciembre El quinto aniversario De la auténtica parranda Cena de gala De fin de año De Colombia Josie Robríguez Y la topibanda Rindiendo tributo a los blancos Rindiendo tributo a los blancos Pastor López Y Nelson Enrique Y en vivo va a estar el DJ El Paisita Gómez Ahí para reservaciones Llamen al 416 953 6, 0 y 7, 8 Y ya sabes Si te quieres ir bonito A esa rumba Ahí está Ditio Sanko Barbet Shop En el 8750 Jen Street Unit 11 Ahí para Sus reservaciones Para cortarse el pelo Mánico Y un masajito O lo que desean Llamen al 905 597 5665 Oye ¿Qué pasó con Ditio Sanko? Al fin ¿No fuiste hasta que tengas Tu nuevo corte de cabello? No, no No he tenido tiempo Loco Estoy muy ocupado Ahorita Con las cosas De la navidad Que poniendo La lucita Los arbolitos Alguien me estaba diciendo De que Miren para la gente Que nos está mirando No es que yo lo quise Malograr el día Mi querido pirata Pirata Yo vine con un poco de frío Es por eso la casualidad Que los dos estamos Casi vestidos Casi idénticamente Hay que hay un saludo Ahí para la señorita Yasi Yaseidi Yaseidi Girol Perdón si pronuncio Mal el nombre Pero bueno Le vamos a quitar Todo el nombre completo Y solo la voy a llamar Yasi Uy Y si es de Cuba Suena mejor Es cubana Exacto Ah bueno Que viva Cuba chico Perfecto Mira nos venimos Con una canción De los Latin Brothers No se olviden Oigan para la gente Que dirán Porque el pirata Habla tanto el día de hoy No se olviden Mi gente linda El pirata Viene con su programa El día de mañana Solamente música Y más música Todos los sábados Se sale de siete a nueve En la radio salsera O invitamos a que la gente Te escuche en el día de mañana Mi querido pirata No se olviden Salsa Porque salsa Es lo que hay Todos los sábados De siete a nueve En la radio salsera Bueno nos venimos Con una pausita musical Rapidísimamente Nos venimos con los Latin Brothers Con Pepe Pegaso Disfruten No pasa nada Que esa se prestaba Pa' inspirar Y en una aurora De un avance Que esa se meña Uy Que esa se meña Exacto porque Salsa es lo que hay Mi querido pirata Como la salsa es tan contagiosa Hasta la nena la tenemos bailando allá Bueno mi gente Vamos a hablar de unos Eventos que hubieron Que van a marcar una historia Mejor dicho esto en este mes De noviembre y voy a empezar Con uno que Se llamó el cantante No como es perdón El 30 de diciembre van a hacer la rumba De Sammy Moreno Te recordas que a el Le prohibieron cantar las canciones de Raffi la selecta Este 30 de diciembre Va a ser el tributo Que se llama Sammy el principio y el final Wow interesante a ver Que ahí que va a ser Como se llama va a ser En el Ponce Allá en Puerto Rico Y va a ser Le dicen el principio y el final Porque esa es la última noche Que él va a poder cantar Los éxitos de la selecta De verdad Si porque Si te recuerdas esa vez Que hice la El show de Sammy Moreno Él Le tienen prohibido Cantar las canciones Después del 30 de diciembre Imagínate 31 Que pena Que pena Que pena Un señor que Pasó mucho Muchísimo tiempo 42 años Imagínate que lo voten Ahí Pero la gente Él hizo una Una recaudación de dinero Y parece que le fue bien Esperamos que si Le fue bien parece Y pues Ahora él está contento Y mensajes que ha puesto En las redes Que yo lo he puesto En la página de Salsa Ahí es frecuencia Hermano dice ¿Cómo se llama? Que él está agradecido Por todo Y él espera Que está En este concierto Sea el final Y el principio De una nueva era Para él ¿Entonces tú crees Que al final Él va a salir Con una nueva Propuesta musical? No Él Por seguro Por seguro Las canciones esas Quedan eliminadas Él Él solo las va a poder Cantar en ¿Cómo se llama? En el ¿Cómo se llama esto? Fuera de Puerto Rico Y fuera de los Estados Unidos Todo eso le prohibieron Él no puede cantar Las canciones de la Selecta En Puerto Rico Y en ¿Cómo se llama? En Estados Unidos Pero ahí ¿Cómo se llama? En otros lugares Sí los puede cantar Oye mira Hay que aprovechar En dar un súper saludito Para nuestra Nuestra cubanita Nuestra cubanita Infarta ¿Cómo se llama? Ay Dios mío Ponte las gafas Espérate Ponte las gafas No pero si me pongo Los lentes A ver me das permiso Imagínate Es que pirata Ese es tu look Ese es tu caché No 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 Tal vez así Así hablo mejor Así hablo mejor A ver Perfecto ¿Me lo pongo así? Así Bueno mira Mi querido pirata Bueno Un saludo para Yulissa Infante También Tu fiel Tu fiel De los ojitos bonitos Desde donde está Desde Florida Claro A un gran saludo Ahí Yulissa Y espero que Esta rumba Este fin de semana No me la ataquen mucho Porque el lunes Llega agitada Ya no puede hablar En las calentitas Eso sí Oye por cierto Me están diciendo Para Jazz Lady Jazz Lady Nuestra gran cubanita Últimamente Es fiel oyente Del programa De Frecuencia 5 Ella por cierto Por cierto Ella estuvo En el concierto De ¿Cómo se llama? Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Sí Ella me dijo Que te estaba mirando Te estaba echando ojitos Pero pirata Como siempre Como el pirata Siempre para con los lentes No, no Lo que pasó Que la rubia La atención Era para la rubia A mí por un poco Me mandan al parqueo Si la próxima vez Y ahí a esa rubia Hay que desconectarla O le pintamos El pelo de negro O algo porque Olvídate loco No, pirata Yo pude presenciar Porque yo te acuerdo Que acuérdate Que yo me fui adelante Y mi querido Raulín Siempre la paraba Le paraba mencionando La rubia Y la querida rubia La tenemos acá Metida en la cabina De Frecuencia 5 Pero no podemos Mencionar el nombre Porque imagínate Si no nos metemos En problemas Tú A ti te quita el bache Y a mí me hace dormir En el sofá Por cierto Ya te lo quitaron El bache ese día Si un poco Me quitan Los calzoncillos También Todo lo que me puse Rebelde Si no olvides Si como dicen Traviesa rebelde Gasi te pusiste A lo desorden Bueno También les comento Que el cantante Andy Montañez Recibió el premio Latin Grammy A la excelencia musical En el 2018 Este pasado Noviembre Que fue bien merecido A los 55 años De su carrera En una ceremonia privada En el hotel Four Seasons De Las Vegas Y realmente Lo acompañaron Varios músicos Y varios músicos También recibieron Fueron honrados Como Yuri Diango Chucho Valdés Y Wilfrido Vargas Entre otros Wow Increíble Y hablando De grandes artistas Grandes salseros Hoy hay que mandarle Un saludito Para Huito Colón Tu tuviste Es el gran placer De entrevistarlo Por cierto A ver a ver Que pasa con Huito El le esta sacando Un nuevo tema Si Y ya lo puse En como se llama En Frecuencia Salsa Wow El de la canción De navidad Ajá Excelente tema Está muy bonito Ese tema Vamos a escuchar También un gran saludo Ahí para Para Alexis Yepes Y para el gemelo De la salsa Oye El gemelo De la salsa Desde Málaga Se llama Luisito Luisito Ramos Luisito Ramos Un gran saludo Ahí que Gracias por el saludo Que me mandaste Esta semana Imagínate Pero bueno Vamos a venirnos Con una cancioncita Me están pidiendo Acá por interno Una canción Canción de Huito Colón Con No me prendan Velas Regresamos Mi gente Un poquito de salsa Comentan allá En la esquina Que me tienen Un hechizo Se pasan Prendiéndome Velas Todas Con mi nombre Escrito Me escuchen Con atención No volvería A repetirlo Así con la bendición De Nazareno Yo me digo Bajo de ese cinturón Que no se le salga Un grito Aquí llego nuevamente Pues nadie Puele conmigo Me matarán En la reya Pero en el piso Jamás Caminaría hacia adelante Y ya yo no Migo hacia atrás ¡Ah! ¡Calla que! Se dieron cuenta Por fin De lo que siempre Yo digo Por más que me Aprender En la reya Viejo Amador Déjame Gitanizarme ¡Échale, Castela! ¡Vamos, sabroso! ¡Ay, la sandunguita! ¿Qué es lo que tiene? ¡Oh! ¡Que sin piedad no se te quita! ¡Epa! ¡Ay, la sandunguita! ¿Qué es lo que tiene? ¡Que sin piedad no se te quita! ¡Vamos, sabroso! ¡Wepa! ¡Que hay pura salsa! Aquí en el baúl de la salda Es para informar Acerca de los eventos Que están activos Y los que vienen La farándula De entendimiento Sobre salsa Ojo, que si no No sabemos nada No lo inventamos ¿Cierto, Joseph? Eso déjamelo para mí, pirata No los inventamos Bueno, bueno, tranquilo Pero no te inventes nada Tranquilito ahí Tranquilito ahí Hay un gran saludo ahí Para la señora Doris Que siempre es nuestra fiel admiradora Que siempre nos está apoyando Muchas gracias Un saludo para tu mami O es tu tía Elidia Flores Es mi mami Tu mami te está diciendo ¡Wepa! A él la que Sola que le permito Que me diga ¡Wepa! Oye A mí se me hace Que nuestros queridos amigos De Carmen y Pepe Están tomando un pequeño break ¿Te acuerdas Que era un non-stop De puros salseros? Ajá Y para la gente Que recién por primera vez Lo miran Tú tuviste ese placer De estar con Nino Segarra Con Oscar de León Con ¿Con quién más? Con Mimi Ibarra Una nueva canción Que tiene Mimi Ibarra Nino Segarra ¿Quién más? A ver Mauro Castillo Mauro Castillo Oscar de León ¿Quién más vino? El Guayacán Guayacán Oye ¿Quién más vino? Guayacán también Ahí les vamos a dar una lista De lo que De todos los De todos los eventos Que hubieron Antes que terminemos el año Hay que Hacer un resumen De los que vinieron De todos los salseros Sí oye Yo me sorprendí Mi querido Pirata Todos ellos Te tienen un buen cariño Me dicen porque Al final Me dijeron que estabas Inclusive frente al stage Y en varias ocasiones Como que Cuando ya estaban Yéndose Tú estabas metido ahí Pirata ¿Qué pasó? Te querías Te querías Ir en gira Con ellos Un poco me meten En el baúl Y me voy No Lo que pasa es que Da gusto Trabajar con gente Que son humildes Y humildes ¿Me entiendes? Que son humildes Y no confunden La amistad Con lo profesionalismo Y esa gente Pues uno se siente Uno Uno se siente Abiertamente Y uno puede hacer Su trabajo ¿No? Claro Claro Y mira Y por cierto También estuviste Con los hermanos Lebrón También También los hermanos Lebrón Que fue un Un evento Para mí Que uff Ese sí que me Me tocó el corazón Eso sí yo soy Muy fanático De ellos Los hermanos Lebrón Inclusive El señor Lebrón Que te dijo Vente para acá Mi querido pirata Y oye Era una gran diferencia Parecía un elevador Y una silla Y eso Y eso queda tan agachado Imagínate Yo calculo Así viendo Así viendo Que ellos han de tener Como unos Cinco Ocho Cinco O más Wow Así Pero ya están agachados Porque ya están Viejitos Claro Ya son mayores de edades Pero sí están agachados Pero imagínate Cuando ellos fueron joven Me imagino que Haber sido unos Cinco Nueve O seis Por lo menos Y también tuviste Con Cano Extremera Con Cano Extremera Te sacaste una foto Y por cierto Que ya salió De la cirugía Y felicitaciones Cano Que siga para adelante Porque salsa Que es lo que hay Oye También Disculpa También David Pavón Que lo Lo operaron Y salió también del Gracias a Dios Salió de la operación David Pavón Estuvo acá Oh sí Estuvo aquí Y recientemente Nomás Pues no me recuerdo Cuando fue Pero En aquel viejo motel No es cierto La canción En aquel viejo Él tiene buenas canciones Yo me acuerdo Que cuando vino acá Vino Se disfrazó Parecía el chapulín colorado Hermano Tenía Un terno Con unas zapatillas Unos running shoes Que se miraban Los running shoes Amarillos No, no, no De verdad Lo puedes mirar En la foto No, de verdad Que no te miento Y se presentó En el National Sí Yo desde lejos Se podía mirar Tenías esta gafa puesta O tenías otra gafa No, no, no Porque si fueron esta gafa No miraba bien No, y salió en la foto Mi querido pirata Parecía el chapulín colorado No me recuerdo Lo único que Y todavía tenía un t-shirt Tenía un t-shirt Con una jacket Lo único que le faltó Es ponerse el corazón Que diga David Pavón Y la running shoes Tenía unas zapatillas amarillas De verdad Están en la foto No me estoy inventando Bueno También el pasado El pasado de noviembre 2 La Sonora Ponzaña Hizo su lanzamiento Oficial de los nuevos temas Que se llama Los palos Donde canta Darbel García El tremendo palo Se los recomiendo Ahí lo puse también En Frecuencia Salsa Porque esa es la emisora Favorita Y ahí bueno Ahí Joseph Como que se quedó dormido Pero bueno No, no, no Estoy buscando Ahí también Estoy buscando la canción De mi querido Yepes Bueno, ahí este Este sábado No, el pasado Sábado Octubre 30 Willy Rosario Y su orquesta Tuvo un reencuentro Con Gilberto Santa Rosa Y Tony Vega En Puerto Rico En conciertos Donde los amantes De la salsa Lo gozaron También fue un tremendo Concierto Yo también Lo estuve viendo Ahí que pusieron ¿Cómo se llama esto? Los comentarios Facebook Live Facebook Live Ahí por Gracias a A Camencita Que es la que siempre Me manda los videos Oh wow Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es una boricua Que ella también Me mandó fotos Del concierto Del ¿Cómo se llama esto? Del crucero Oh wow Cuando el combo De Puerto Rico Estaba ahí Y tremendo Es que Yo a veces Llego ya al trabajo Así todo desvelado Todo cansado Porque me ponen videos Y a mí como me encanta Te desvelas mirando salsa Y cuando Porque ellos cuando Sacan así lo mejor Es a la una O doce O once De la noche Y ahí ellos me lo mandan Con razón Que cuando lo llamo al pirata Dicen Loco Estoy ocupado Bueno Pongámosle una salsita Oye Hay que aprovechar En poner una canción De Alexis Yepes Que te está mirando Desde Colombia Por cierto Ya sacaron su video Promocional Felicitaciones Para Alexis Yepes Y bueno Nos venimos con La canción Que titula Aguántate El taponazo Tremenda canción Para todos esos Salseros Que están en Colombia Ya tú sabes En el baúl de la salsa Lo estás escuchando La vida es justa Con el que es Compraciente Con ella Nacimos Con nuestra propia estrella Y brillamos Inherentes Con ella Junto mi alma A mi piel Mis sabidurías Y a mis ideales Somos El resultado De nuestros actos Si hay determinación En el instinto Los falsos miedos Y los fracasos Existirán El nacido y criado En zona de confort Cree que valorar Es una enfermedad Que el sacrificio Y la adversidad No dan alas A la libertad Si tomas malas decisiones Aguanta el que monazo Bueno Hay un gran sal saludo Ahí Para el colombiano Alexis Yepes Ahí que expusimos Su canción ¿Cómo se llama Joseph? Aguántate el Taponazo Oye A mi se me hace Que hizo la canción Para esos futbolistas Para esos arqueros Esos arqueros Que no pueden aguantar Esas pelotas Está muy bueno Oye Y por cierto Me gustó La muchacha Que está en el video Felicitaciones Mi querido Alexis ¿Cómo fue? Yo lo Como no tengo el CD De él ¿No? Me puse a grabarlo así ¿Cómo se llama? Por medio del iPhone Y lo conecté En el carro Como sonaba Pero si Avísame pirata Si quieres yo te paso La canción hermano Alexis Este hermano me quiere Dar el CD loco Mira No me lo quiere dar loco Yo soy salsero De pura De pura cepa Pirata lo que voy a hacer Me está diciendo Pero suena Suena muy bien eso Alexis me está diciendo Que nos quieren sacar una foto Déjame que ponga los lentes Mi querido pirata Espérate a ver Ok Ustedes saben Como es la vida De los artistas De los famosos Hay que hacer una pequeña pausa Hay un gran sal saludo Ahí para Francis Que nos está viendo Desde Jenny Finch Ahí para Para la ñaña Que ella le dice Que ella le encanta La salsa Que le ponemos En la emisora De frecuencia La radio salsera Le recomendamos Mi gente linda Veinticuatro horas De salsa Siete días Sin interrupción Y ahí los sábados Ya saben Que desde las siete De la tarde Hasta que el cuerpo Se rinde Les pongo música En vivo Y les comento Que el otro sábado Voy a tener Un DJ en vivo ¿Va a venir por seguro? Ahora si Ya sabía Que me ibas a decir eso Ya sabía Que me ibas a decir eso No mi querido Ahora si La vez pasada No vino Porque él estaba enfermo Mentira Metió un explosivo En el carro Aquí mi panita Es como algo agitado Se me agita Pero después Ahí después Le mando la rubia Y me lo deja Ahí ya tranquilito Bien domado Pero no Este El viene Es el va a venir Le voy a Hacer la entrevista Le voy a preguntar ¿Por qué le dicen El explosivo? A mí se me hace Que él metió Ahí deja que venga No te vas a empezar A inventar cosas Tranquilo A mí se me hace Toma aire Metió una dinamita En su carro Tuvo una explosión Por eso no pudo venir También ahí Para el mecánico Hay un gran saludo Que se está comunicando Y pila loco Que si no te sobran Los tornillos Es porque no está Escuchando salsa Hermano Qué clase de promoción No se olviden De ir al mecánico Que no pone las tuercas No, él sabe Él sabe Bueno, ahí El pasado 18 de noviembre Fue el 40 aniversario De la Z Donde celebraron En el coliseo De Puerto Rico Ahí se presentaron Willy Colón Y su orquesta El conjunto Quisqueña Luis Enrique La India José Alberto El Canario Charli Aponte Ismael Miranda Luis Perico Ortiz El Rey de la Paz Con su orquesta Dirigida por El Gran Maestro Isigro Infante Un gran saludo Y gracias por el video Que me mandaste Y también ahí Estuvo Bobby Valentín Con su orquesta Oh, wow Bobby Valentín Y Roberto Ruena Y su Apolo Apolo Song Y ahí Con el MC El Grande El Único El Búho Loco Muchas gracias también Por los videos Que me han mandado Él Es uno Es un ¿Cómo se llama? De los mejores presentadores Un MC De Puerto Rico Y él tiene su propia Emisora de radio De salsa En Puerto Rico Wow Pero que Él no es el de la Zeta 93 Sí Él es el dueño de la Zeta No, no, no Él tiene Su programa Su programa Su programa Oh, wow El Búho Loco El Búho El Búho Loco Oye, por cierto Hablando de salsa y salsa Hay que mandar un saludito Para ¿Por qué te has callado, loco? ¿Qué te pasa, bro? Es que estoy respetando tu espacio Mi querido pirata Si te tengo sentado aquí Para que hable ¿Qué pasa, bro? No, es que Al final No, no Una memoria O algo Que me quieres compartir Una Hicite una travesura ¿O qué? Porque me Me extraña Me extraña Que después de dos semanas Que no tuviste sentado aquí No tenga nada que decir, loco ¿Qué pasó, bro? Tú me dijiste Es que no me inventes nada Confía Que no me inventes Es que si no te inventan nada No puedes hablar, loco Eterno Mándale Aquí mandarle un saludito Para José Para José Torres Acuérdate que también tuviste Les era un placer También para José Torres Para quien Entrevistamos La Fuga Orquesta La Fuga Para Galletita Para Galletita Para el ¿Cómo se llama? Juan o Juano Que lo entrevistamos Willy del Arca Willy del Arca Y para todos esos Que ahorita ya casi Ponemos los pies en diciembre Y pura rumba Y vamos a tener Muchos más grandes salseros Ya para De repente el próximo año O para el próximo mes, pirata Ay, miramos Como Como te sientas Como vaya la ola Y el barco se vaya meneando Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Bueno, nos venimos Con José Torres Con Cheo Torres Disfruten para todos esos salseros Un poquito más de salsa Ayer me encontré con Cheo Iba triste por la calle Sin un bellón tan siquiera Para comprarse su alimento Hombre de gran corazón Hombre de noble sentimiento Con una gran mente Para escribir cualquier canción Pobre Cheo Es como todo novato Que no cuenta con la suerte De que oigan sus garabatos Garabato Así lo llaman sus panas Cuando ellas canta en la calle Improvisadas en una rumba Todos se echan a reír Pero un día Tuvo una oportunidad Una orquesta Una canción Del grabo Y de nombre Sergeno También el pasado Creo que fue a principios de noviembre también Pirata El pasado pasado ¿Qué pasó? No porque son eventos al serólogos que no se hablaron Porque Ah yo pensé que estaba ese filofoceando Como dicen Hablando de ¿Cómo dicen filofo? Ay Dios mío Vete cuando te inventas algo Vete que no te sale bien Ya cuando me acuerde les digo También Charlie Aponte hizo un video en vivo Que estronó su gran tema Para mi gente Live se llamaba Oye ¿Cómo se llama? El evento Y sacó ahí Para proporcionar sus canciones Son nuevas Y estuvo muy excelente el video Por cierto Tu viste Estuvimos Charlie Aponte estuvo acá en Toronto Si yo a Charlie Aponte Cada vez tengo Tengo que Como cuatro O tres fotos con él Cuando tengo una Cuando vinieron la primera vez Ah un gran saludo ahí para Sammy Que lo vi en Raulín Rodríguez Él fue el primero que trajo El gran combo de Puerto Rico aquí Imagínate Imagínate Oye dale un saludo Para uno de tus fieles Fieles admiradores Tu 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 Tocayo Que se llama Mauricio Oh Mauricio Ahí también Mauricio Un gran saludo ahí Que estás perdido Mi pana No Se pierde Solamente le gusta ir Últimamente al señor A eventos de comedia Dice que el cuerpo Ya no le da para moverse Ah si ahí estaba con el ¿Cómo se llama este mal? Suso Yo no sé A mi me parece Suso ¿No? A simple vista En vez de Suso Parecía sucio Están entretenidos Están encaramelados ¿Sabes qué pasó ahí? Pero bueno Un gran saludo ahí Mauricio Me dice que Mauricio Cuando va a los eventos al cero Dice que se pone Un poquito de aceite De aceite para el hueso Para poder moverse No Mauricio ¿Todavía le da? ¿Todavía le da al baile? Todavía no Ese man sabe bailar Me dijeron Me dijeron Que Bailaba Él cuando baila Él es estilo caleño Pero caleño no Arrebatado Que caleño Elegante ¿Me entiendes? Así como bailan los caleños No que así Así como ahora que bailan Así como el relajo No Él me dijeron Él me dijeron Su señora Yo he bailado con ella A Rocío Un gran saludo ahí Cuando nos mire Ella baila bien Bien bonito también Me dijeron que cuando él baila Todo el mundo se sienta Lo quieren ver Piensan que es el Uno de los representantes De esos Salsa Contest Por cierto Hay que mandarle un súper saludito Para el señor Mauricio Él supuestamente Mira me estaba diciendo Joseph yo quiero Yo quiero meterme en la radio Yo quiero regresar Pero bueno Un súper saludito para él Sabemos de que le gusta la comedia Oye yo me quedé sorprendido Cuando lo miré con un comediante Yo pensé No la vez pasada Cuando él vino aquí Yo fui con él Ok Nosotros fuimos La primera vez que él vino aquí Ustedes miraron a Suso Sí La primera vez que él vino aquí Yo fui con Mauricio Fuimos Entonces lo recomiendas Con él Con él Y con Junior Ah wow Felicitaciones Felicitaciones que les guste Miren se den Tiempito para mirar Artistas de comedia A mí ese comediante me gusta Perfecto Bueno ¿Qué más noticias pirata Me tienes ahí? Bueno también Este el 9 de Este pasado 9 de noviembre También Celebraron los 40 años La Puerto Rican Power Wow Donde estuvo Luisito Ayala También estuvo Paquito Acosta Yancoyazo A Moncho Rivera Y fue una celebración excelente También ahí lo puse En la página de Salsa En Frecuencia También el 17 También se reunió La Orquesta Solución Entonces La Solución Claro hermano Salsa Para celebrar el 45 aniversario Ahí en el En el Bronx En New York Ahí como invitado especial Estuvo Vicky Ruiz Wow Que interpretó sus temas Y también interpretó sus Los temas de Frankie Ruiz Mira Yo soy fiel fanático Y tuve el gran placer De haber entrevistado A Vicky Ruiz Yo soy una de las personas Que siempre apuesta Para que lo traigan A lo traigan Y al final Nadie lo quiere traer Imagínate Vicky Ruiz Ahora Él le está sacando Unos nuevos temas Está bien pegado Está bien pegado Unos nuevos temas Y él me los está mandando Y damos en video Y yo los he puesto ahí En la página de Frecuencia Ahí de Salsa Tremendo loco El ahorita El pasado También para ahorita En noviembre Cantó con la solución Cantó con la solución Ya aparte Sí Eso fue para el 45 aniversario De la orquesta Solución Pero también le hicieron Un tributo a Frankie Ruiz Y él cantó Y dice que La gente Increíblemente Él tuvo Praticando El tono Y el Y el ¿Cómo se dice? El timbre El timbre De la voz de Frankie Para que le saliera bien Pero él le sale bien Y al fin Lo logró Wow Wow Oye Me está diciendo Un saludito Para Mirna Caján Que nos está mirando Desde México Un salsa saludo Está por allá Está disfrutando Las playas de México Ahí te tomas Un tequilita Por nuestra salud Porque aquí está haciendo frío Oye Por cierto Ella está festejando Está en una En un tour De todas esas playas Está por Cancún Veracruz Yo no sé Yo no sé Tantas 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 Y tantas playas Que debe estar ahí Mi querida Mirna Disfrutando Y nosotros acá Pasando el Frío Bueno ya sabe Como ahora Estamos Casi 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 Para que empiecen Las fiestas navideñas Y quiere cambiar Su look O ponerse Bello O un relajamiento Con un masaje O las muchachas Ahí se quieren cambiar Las uñas O un manicure Pedicure O un corte de pelo O un Lo que sea Ahí te dejan Nuevito Ahí en el único lugar Es el Dittos & Co Barbe Shop Ahí en el 8750 Y en Street Unit 11 Ahí para llamar A una cita Marquen al 905 597 5665 Y pregunten por Raquel Que ella los va a dejar Como nuevitos Por cierto Me estás diciendo De que tenemos un pase Un pase para Dittos & Co No Eso Los pases Y eso ya se vencieron Dios mío Se vencieron Los que No sé qué pasó Con los que Se ganaron Ya nunca fueron Pero sí De dos personas Que se lo ganaron Sí fueron Los otros dos No fueron Perfecto Perfecto Pero bueno Mi gente Ahí se recuerdan Que la Auténtica Parranda En su quinto Aniversario Será El 31 de diciembre Ahí va a haber Cena de gala De fin de año Desde Colombia Va a estar Josie Rodríguez Y la tropibanda Rindiendo Tributo A los blancos Pastor López Y Nelson Hernández Y la condición Del DJ El Paisita Gómez Para reservaciones Llamen al 416 953 6078 Y para no irnos Tan lejos Mañana Es la gran rumba Ahí En el Royal King Banking Hall Con el charrito negro Y su agrupación Con el DJ Alejo MC Edgar de León El León que ruga En Toronto ¿Qué quiere ser? Guau Guau Todo eso A tigre A tigrillo Guau Todo esto Es ¿Qué pasó? Pirata Ya viste Ponte la gafa De regreso No te digo Este evento Lo trae Looney Entertainment Para más boletas Recuerden Recuerden que la promoción Es hasta las 9 de la noche 40 dólares Llamen al 647 879 5978 Oye pirata Estos lentes Por casualidad Tienen algo Y me los pongo Y no miro nada Hermano Oye por cierto Ya estamos llegando Casi a la parte final Mi gente El tiempo voló Hermano Hoy día No lo sentí No lo sentí Me hiciste hacer tantas cosas Que usualmente No sé hacer Te abusé Me dice No Que me abusé Me dijiste Joseph Ponte un sweater Me puse el sweater Me dijiste Joseph Tráeme lentes Puse lentes No sé que más cosas Pero mira Tenemos una petición musical Para toda esa gente dominicana Que quiere un poco de salsa dominicana Nos venimos con Luigi Hernández Con La hierba mala Disfruten un poquito de salsa Y no lo sentí Para ver que al final Andas por ahí perdida Fingir Fingir Nunca será consuelo ¿A quien me hizo sufrir? ¿A quien me hizo sufrir? ¿A angustias y desveloz? Total Mirándote en el sufrir? Mi corazón es mar Mirándote en el suelo El tuyo siempre hielo Mi corazón es mar Y el tuyo siempre hielo ¿Y qué esperabas tú? Después de traicionarme Si ves que me da igual Pasar y no mirarte Por ahí perdida Como la hierba mala Vas con el alma herida En un viaje de ida Sin una parada Por ahí perdida Como la hierba mala Buscándole una cura Vanas aventuras Que pudren el alma ¿Qué quien soy? Fingir Nunca será consuelo ¿A quien me hizo sufrir? ¿A angustias y desveloz? ¡Uepa! Pancho problema Siempre viene con un dilema Pancho problema Siempre viene con un dilema Pancho a cualquier tarea Nos fuimos a Cuba Exacto Para toda esa gente linda Que nos sigue en Cuba Ahí para Complaciendo para la cubanita Ahí que está en sintonía A la señorita Vamos a ver si pronuncio bien Jazz Lady Jazz Lady Ahí Mina nos está pidiendo La canción de solteros Que pusiste antes ¿Canción de solteros? ¿De salsa? No pero eso no es salsa Eso es de cumbia Dice la 29 de Chile Soltero se vive mejor No mi querida mierda Hoy día es un programa de salsa Lo vamos a poner ¿Qué cumbia eso? Es cumbia Bueno complacerla Ponerle cumbia ahí Para que miren Que aquí Complacemos a todo el mundo Para que no digan Que soy racista Que aquí el pirata Salsero No complace Para que miren Para que miren Para que se den un topotón Ahí dice Para que haya cariño Para que haya amor Ok perfecto Perfecto A ver Me canse de esta situación Que me tengas bajo control Con la buena personal No me dejas respirar Y al hospital Me quieres marcar Que si vos ¿Dónde voy? Si no estoy ¿Dónde estoy? ¿Quién? ¿Con quién me voy a juntar? Te vendiste a mi celu Robaste mis claves De Facebook Y del Instagram Dile a tu papi Dile a tu mami Que me aburriste Y que esto se acaba Que yo me largo Que ya no aguanto Que me lanza el fin de semana Soltero se vive mejor Soltero se pasa mejor Soltero no se rinde cuenta Soltero no se rinde cuenta Soltero se vive mejor Soltero no se rinde cuenta Ya saben mi gente Aquí es solo para complacer A la audiencia Porque aquí lo que hay Es salsa Y hay para lo que sea Pero no me van a pedir Una de Del charrito negro Porque si no Ya no salimos aquí Pero si ya saben Que mañana Va a estar ahí En el Royal King Banking Hall Y les vuelvo a repetir La promoción es Hasta las 9 de la noche 40 dólares Llamen al 647-879-5978 Y díganle que lo escucharon En la radio del Del pueblo Del pueblo Frecuencia 5 FM En el baúl de la salsa Oye Alguien me estaba diciendo Que el charrito Me estaba diciendo Que tenía un parentesco mío Bueno Entonces continuamos Con el show Porque Como dije Sin Sin Ya le afecto Ya le afecto Solo dije Que íbamos a poner Unas canciones De mariachi Y este Maya Perdió la cabeza Ay, ay, ay No, pero ¿Qué te puedo decir? Han habido eventos Muy bonitos Pero Han habido eventos Que uno se decepciona Cuando uno llega Pero no me No te me pongas Triste Algún evento Que te hayas decepcionado No, para qué hablar Hay eventos Que sí Si empezamos a nombrar Nos vamos a crear enemigos Pero sí Hay gente Que ¿Cómo se llama? Que se le Respeta Y ¿Cómo se llama? Y si Un saludito Para Alex Moncayo Que siempre nos trata Super bien A Alex A Edinson A Carmen y Pepe A Carmen y Pepe ¡Chimpú! ¡Callao! A ¿Qué más hay? Ahí a A los Collados También Porque son buenas Personas También Collados Ahí a Patricia Y a Lío Y ahí a A su hijita Chantel Collado Chantel Collado Claro, claro Y Y hay mucha Mucha gente ¿Me entiendes? Para don Ali Ali Goher También que últimamente Ali ¿Quién Ali? El 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 encargado De AR Productions Ahí se me perdí Pirate Estuviste El El Ali Así le digo yo Ali Mi pana Pérate Mirata Oh El de Van Van Quejo El Ali Mi pana Cuando le miro Le digo yo ¡Eh Ali Mi pana! Y además Ya también Ali ¿Cuál es el nombre de él? Ali No, es que yo lo digo Ali Pero tú lo dices como hispano ¡Ali! Un gran saludo ahí para Ali también Y hay A todos los que hacen Que han hecho este año Eventos Claro Muy bonitos Y nos han invitado Y nos han dado el lugar Pues Muchas gracias por esas invitaciones Pero aquí Lo que sigue Sigue Exacto Y esperamos que el próximo año Sigan contando con Con la ayuda de Frecuencia 5 Ustedes saben En cualquier evento Salcero Siempre Nuestro Pirata Salcero Estará ahí Con mi pana No, no, pero tú eres Tú eres el El main Pero no mencionemos a la rubia Porque la rubia No, no, no Nos quita Nos quita Nos quita Nos quita Pero no se olviden Felicitaciones para todos Esos nuevos proyectos Que Que hagan Algún evento Salcero Más que hagan Que siempre Ustedes saben que Las puertas de Frecuencia 5 Siempre están abiertas Para todos ustedes Bueno, que más mi querido Pirata Ya casi para despedirnos Ya estamos llegando A las 7 y media Nos van a cortar el show Ponele, ponele Salsa, loco Como que nos van a cortar Loco, ya te quieres ir corriendo Vamos a poner Te cuento la nueva canción De Nino Segarra Nino Segarra Y Julio Sanabria Con la canción titula El trovador Disfruten Escucha, señor sonero Creo que el momento llegó Ya va a comenzar el duelo De sonero a trovador Una musa en el parnazo Desde niño me inspiró Y defiendo paso a paso La herencia de mi folclor Bienvenido, don sonero Que ya el momento llegó Usted le coge la salsa A la trovana Caigo yo Para toda esa gente cubana Soy un abuelo feliz Soy un abuelo feliz Hoy me siento complacido Y a Dios mucho agradezco Hoy me siento complacido Porque tengo buenos hijos Y me han dado buenos nietos Soy un abuelo feliz Soy un abuelo feliz Que más puedo yo pedir Si he logrado lo mejor Si he logrado lo mejor Salud, cariño y amor Y por eso soy feliz Soy un abuelo feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Soy un abuelo feliz Soy un abuelo feliz Soy un abuelo feliz Oh, de la voz amiga Sí, sí Fue un viernes Y para que lo escuchen Y miren que ese hombre Tiene talento ¿Cómo es que se llama? El señor Martínez Martínez Y Martínez All Star Y gran presentación Estuvo cantando en vivo Acá también Sí Nos dejó el CD Es por eso que estamos Poniendo la canción Para toda esa gente cubana Que disfrutan de esa De esa canción Como guajiro Esa Esa salsita rica Así esa Esa música Como para casados ¿No es cierto? Porque si eres soltero Imagínate hermano Bailas con una rubia Con una Blanquirroja hermano No, yo con la rubia Estoy curado Yo con la rubia No Si salgo otra vez Con una rubia Me mandan hasta Hasta el parqueo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver No, mejor no hablo Porque si no Ya no me dejan entrar aquí No, pero fíjate Que hablando de De ese show De Raúl y Rodríguez La gente quedó contenta Y ese man se Cantó A mi Muy buena voz Para que habla mal De la gente No, pero ese man Si tiene talento Yo una vez lo vi Pero tenía años De no verlo Y realmente Realmente Él canta Él Él tiene su talento Y actúa Como que tuviera Unos Veinte Treinta años Veinte años más Si oye La energía Una energía envidiable De comienzo a fin Ese show No tuvo Como dicen Una caída El show Empezó Y como dicen Al cien Y terminó Al cien Mucha gente Disfrutó Oye Sería hermoso Verlo en una próxima Oportunidad Y acá de repente Unos cuantos años Que lo vuelvan a traer Sería muy bonito Felicitaciones A ir a los organizadores A ir a los organizadores Alí por Adornar el Banque Hall Que estuvo muy bonito Muy elegante Todas las mesas Y todo Fue un evento Muy bonito Algo diferente Siempre Pero ¿Me entiendes? Siempre hay que ir Algo diferente Para disfrutar Y todo Y ahí Bueno Ya mi gente Esto se está acabando Y no se olviden Que el otro Sábado No el otro viernes De invitado Voy a tener a Víctor El explosivo Aquí en el baúl De la salsa Y el sábado Él va a tener Una sumezcla Para introducirse A las 4 de la tarde De 4 a 7 de la noche Y ahí a las 7 Yo les vengo Con mi programa El baúl de la salsa Que es pura salsa No hablamos Ahí para los mudos Pero que Para los buenos Ollentes De salsa Bueno Mi querido Pirata Ya te estás Despidiéndome Y se me dice Que si Mi gente linda No porque Ya me Ya me Ya me Ya me Dieron la mirada Como quien dice Te me salí De aquí O te despides O te corto O te corto Muchachito Bueno mi gente Ya me están dando La señal Me están diciendo Así 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 Que ya no Los van a cortar El show No pero Un gran saludo Ahí a todos Que se comunicaron Ahí que Hicieron presencia Hoy en el show Por ejemplo Como la gran señora Doris Ahí a A mi tocayo A Francis A mi mamá A mi tía A las piernonas De New Jersey Alexis Yepes Y a toda esa gente Que hicieron presente Para Jimmy Dice que Jimmy Es un abuelo feliz O también el Jimmy El que se inventa El de los cuentos El de los cuentos De Adams Para Para Mauricio Barragán También que subo contigo Y ya saben mi gente Que si quiere cambiar El look En Dittos En Co Ahí en el 3750 Y en el 3750 Y en el 11 Llamen al 9055 975665 Para su entrada Y se van así Directo A la parranda Auténtica En su quinto aniversario Ahí de cena De gala Este fin de año Para su ticket Llamen al 416953 6078 Y mañana La invitación Es con el Charrito Negro Perfecto Perfecto Mi gente De mi parte Muchísimas gracias Esperamos vernos El próximo viernes En el baúl de la salsa Con el inigualable El inconfundible El inalcanzable El pirata De la salsa Mi gente linda Nos despedimos Muchísimas Muchísimas gracias Y nos despedimos Con esta cancioncita Que es El abuelo feliz Disfruten Mi gente linda ¡Hepa! ¡Hepa! Frecuencia 5 Soy un abuelo feliz Soy un abuelo feliz Hoy me siento complacido Y a Dios Mucho agradezco